El puente no alcanza, el río es estrecho, la lluvia es la trampa, la lluvia es el cepo, camino deprisa, ni busco ni encuentro, ni paso ni quiero, ni tengo ni doy. La calle cambió su trayecto y no vuelve, las normas distintas son días sin verte, perdí la señal, los horarios, los trenes, nostalgia es el verbo que piensa en tu olor. Y te echo de menos, de menos, de menos, espacio vacío de mi corazón. Y te echo de menos, de menos, de menos, espacio vacío de mi corazón. Noviembre se marcha y nos deja hojas secas, el mar son tejados, alambres, antenas, me animo a olvidarte en los días que llegan. Aunque hoy ha llovido, hay camisas al sol y te echo de menos, de menos, de menos, espacio vacío de mi corazón. Y te echo de menos, de menos, espacio vacío de mi corazón, espacio vacío de mi corazón. Espacio vacío de mi corazón. Espacio vacío de mi corazón. ¡Gracias!